Si crees que el mundo te lastimó y quizá tu esperanza se quedó dormida Saca un minuto y habla de amor, que el corazón es la única salida Si el intelecto te enseñó a matar, a destruir y heridas provocar Deja tus armas y ven a cantar Que el corazón es la única salida Poderoso somos tú y yo Somos canto, somos alegría, socios de un mundo mejor Un ejército de manos limpias Manos sin armas, manos para amar, para defender la vida Poderoso somos tú y yo Sueños que quieren echarse a volar Somos canto, somos alegría Un ejército de manos limpias Un ejército de manos limpias Esta esperanza no será vencida Mi padre nunca me quiso ayudar Me abandonó dejándome perdido, pero hoy decido no lo voy a odiar Mi mejor remedio, así no perdonar Mi corazón es la única salida Un ejército de manos limpias Un ejército de manos limpias Esta esperanza no será vencida No creo en guerra ni en desolación No creo en seres en contra de vida Solamente creo en el amor Creo en la paz, en los sentimientos y en el perdón Creo que juntos podemos crear un mundo mejor No sientas rabia, no sientas temor Tú eres fuerte, tú serás mejor Lucha para defender la vida Enfrenta las cosas que se te presentan día a día Y recuerda que tu corazón es la única salida Poderoso somos tú y yo Somos canto, somos alegría Socios de un mundo mejor Un ejército de manos limpias Manos sin armas, manos para amar Para defender la vida Poderoso somos tú y yo Sueños que quieren echarse a volar Somos canto, somos alegría Un ejército de manos limpias Un ejército de manos limpias Esta esperanza no será vencida No existen personas malas Ajá Si no equivocas de camino Sí Porque la esperanza la construimos todos Tu vida me importa Daniel Daniel MVP Asila Osvaldo Jorge David El viejo Macha Y Juan Diego Restrepo El combate completo de los Combatientes Pacíficos Música y como es For the world Call me soon Estamos haciendo cosas diferentes Daniel MVP Para el mundo entero Música y como es Sajá Sajá